¿Qué es un radio sondeo? La estación de radio sondeo viento permite conocer el estado de la atmósfera mediante la medida de la presión, la temperatura, la humedad relativa, la dirección y velocidad del viento, partiendo desde la superficie hasta más allá de los 15 o 20 kilómetros de altitud. Estos parámetros son de gran importancia, especialmente para el diagnóstico de situaciones meteorológicas, entre otras, como las de fuerte inestabilidad que pueden ocasionar gran desarrollo nuboso y por lo tanto precipitaciones intensas. El Servicio Meteorológico Nacional cuenta con 15 estaciones de radio sondeo viento a lo largo y ancho del territorio nacional, en las cuales se llevan a cabo dos observaciones por día, teniendo un horario universal 11Z y 23Z, o sea, 5 de la mañana y 5 de la tarde. Básicamente consiste en lanzar una sonda o llamada comúnmente estación automática que va atada a la base de un globo previamente inflado con gas hidrógeno hacia la atmósfera y a medida que ésta va subiendo a través de un pequeño emisor, transmite los datos a tierra que son captados por un receptor que a su vez está conectado a una computadora donde se visualizan los datos continuamente, ya que el globo asciende a una velocidad de 4 metros por segundo. Los modelos numéricos de predicción del tiempo necesitan esta información ya que trabajan con datos desde superficie y hasta más allá de 15.000 metros de altitud. Los datos recabados del radio sondeo se introducen diariamente a modelos meteorológicos para mejorar y mejorar.